¡Aplausos! 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 ¿Qué pasa, Cheyno? ¡Aplausos! 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 Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Vamos a los manos, juntos en el grado, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Vamos a los manos, juntos en el grado, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Gracias.